Música Que tal amigos, sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal El día de ahora, la verdad nos encontramos de vagos Tengo dos días aquí en Cabos, amigos Nos encontramos aquí en Cabos El día 1 no tuvimos tanta pesca Ya en el mes exactamente en Cabos El día de ahora andamos acá, más al lado de lo que viene siendo La Paz Para ser exactos, amigos, con ese parito Ya muchos saben de dónde ando ahorita, ¿no? Andamos en Punzaren, amigos La verdad, venimos con otra finalidad de pesca Nomás que me trajo aquí el compa Cristian La invitación ahí Y el compa Manuel, no, acá por este lado, amigos Me hicieron la invitación para venir aquí en Los Cabos, amigos La verdad, me la he pasado muy bien Como les dije, el día 1 no tuvimos tanta suerte Ahora, el día 2, nos dirigimos aquí a La Paz Y me trajeron a conocer aquí la playa esta de lo que es Punzaren, ¿no? Amigos, como pueden ver El aire está bastante fuerte No contábamos con este pronóstico, amigos La verdad Pero vamos a hacer otro tipo de pesca, ¿no? Venía con una finalidad de agarrar un jurel Ahorita voy a decir, convenzo aquí al compa Cristian De hacer algunos tiritos aquí Con algún jic o algo Y ya que con eso están jalando los jureles, amigos Vamos a darle, amigos Tenemos algo, amigos Tenemos algo, amigos Tenemos algo, amigos Qué mal Cuidado, mirado, mirado No, no para, no para Bien, bien, bien Esto es lo bonito, amigos Esto es lo chingón No hay piedra ni nada, ¿no? No, no para, no para No, no para No quiere parar, ahí paró Ahí medio paró Ahí medio paró, amigos Es mi castilla, ¿no? Ya Ojalá No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Está bien lejos, ya, eh Está bien lejos, ya, eh No quiere parar No hay niña No hay niña La linea de pesca fácil amigos, acá Vamos a hacerle un poquito más freno Tenemos una linea de la marca pesca fácil Vamos a tratar de recuperar, hay que recuperar el line Vamos a tratar de recuperar Hay que poder recuperar Vean el lumbado, esta pelea Que chingón Mira que sea Están ahí con la cámara Vean, no deja de correr No se va a agarrar Los ganchitos de abajo Vean 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 Que animal Vean 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 se ven unos bultos negros abajo son agujones son agujones o barracuda el agua limpia les ayuda a ver los peces no se si alcanzan a ver los bultos negros el agua esta como super limpia mira este riego otro hay que jalar un poco menos no he jalado tanto este este no ha jalado tanto vamos a ver que es vamos a ver que puede que sea un agujón porque como les dije estaba viendo aquí en la orilla ahí viene ahí viene para acá este creo que es un agujón ahí lo veo blanqueando es un agujón pero no ha brincado tampoco bueno amigos espero que todos estos videos se estén grabando bien porque el aire esta muy fuerte tírenle bien lejos lejos vamos a ver que es vamos a ver que no es agujón creo que no es agujón este agujón es agujón pero no lo veo porque como que esta bien hondo pero es algo robado esto es un agujón pero bien enredado bien robado es agujón si pero no jaló tanto no, no jaló como el animal de ahorita vean nomas este agujón con esto tengo malas experiencias con estos agujones viene bien enredado vean nomas vamos a quitarlo y lo vamos a liberar vamos a ver bueno mami viene robadito pero tened cuidado con esto una mordida de esto era jurel estoy seguro que era jurel vean nomas el tamaño vean nomas el tamaño vean nomas el tamaño la aventamos al agua vean nomas los tintones de este bujón esta muy bueno es grande vean nomas el color del agua no vamos a mojarme mucho porque andamos muriéndonos de frío ahí se fue amigos ahí se ve el bulto a seguirle con el jet de pesca fácil bueno amigos pues vamos a volver a tirar otra vez como vieron allí salió un muy buen bujón eso no 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 bueno en lo personal no nos lo comemos otra vez con el jet de pesca fácil amigos la verdad está fuertísimo el aire allá brincó algo ya nos vamos a volver a tirar el aire como base ya nos permite que el jet caiga super lequísimo nos ayuda ahí tira otra vez ya nomas ahí cayó el jet lo vamos a dejar un poquito que agarre un poco de profundidad vamos a dejarlo un poquito un ratito ahí espero que se escuche bien con el aire amigos porque como les digo está bien fuerte el aire y lo vamos a trabajar jalones como un tipo guilleo de embarcación pero de orillas ojalá ojalá tengamos otra oportunidad con otro animal de esos como que nos jaló ahorita ojalá me pienso que fue puré le pegaron una mordida creo que ahí me pegaron un jet ahí me voy a pesar otro bujón y 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 del canal ya nos conocen aquí, aquí nos conocieron de volada y bueno amigos espero les haya gustado este video no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video amigos saludos